Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y si chicos no podía faltar Peter G que ha sacado varios temas que he visto, creo que dos iguales, pero nada, no los quise ver por si llegaba este momento, así que hoy vamos a estar reaccionando a solo amigos, nada, síganme en mis redes y ahora sí comencemos con este video. Te conocí como lo haría cualquiera, pero como nadie yo te fui sincero, tener miedo es normal, lo que no fue normal es que me dejes por tener miedo. No Peter G, ¿por qué me haces esto? Ya empezamos mal, ya empezamos triste chicos, que a veces suele pasar eso, que dejas a la otra persona por miedo, por miedo a lo que pueda llegar a pasar, por miedo a que te vuelva a pasar lo mismo, y realmente es horrible sentirse así, es lo que se siente y uno mismo quiere cuidar su corazón, protegerlo para que nadie más te lo lastime. Es horrible vivir con ese miedo, pero si uno no se atreve, nunca sabrá. No me acostumbro a verme tan solo, nadie me ha enseñado a echarte de menos, todos dicen que olvide, pero como olvido algo que me tuvo tan lleno. No encuentro salida ni quiero salir, yo tanto por ti, tú tampoco por mí, hay trozos de mí que todavía no encuentro, se fueron el día que te perdí. Pa' mí tus defectos son efectivos, contigo invencible, sin ti vencido, te dije te quiero y tuvo sentido, ahora no sé qué quiero ni por qué vivo, que alguien me enseñe a dormir tranquilo, después de perder todo lo que he perdido. Nunca dejé migas por el camino, porque a lo de volver no le vi sentido, si cada mañana verte dormida y despertarte de un beso me daba vida. Dime cómo supero lo que he perdido, cómo supero lo que he perdido. Yo no puedo ser testigo de que el tiempo provoque tu olvido. No me pidas, solo amigos, no imagino un futuro sin ti, solo contigo. Wow, 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 para, 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 chabón, frenemos acá. Solo amigos, Peter G, ¿por qué me haces un tema así, chabón? Realmente el coro es espectacular, una bomba, la rompe. Es que realmente sucede esto, ¿no? Nada, te gusta esa persona, se lo decís y simplemente te dice, son amigos, quiero ser. Y muchas veces uno se lo toma mal, ¿no? Pero está bien aceptarlo, porque quién sabe que más adelante, no se sabe, pero nada, es bueno tener esa amistad también, ¿no? Pero yo creo que desde un principio no se tienen que malinterpretar las cosas, ¿no? Tal vez ella no te tira onda o él no te tira onda y uno lo malinterpreta, ¿no? No sé, pueden suceder millones de cosas a través de la cabeza de las personas. Muy buen tema. Solo contigo Dicen que me cambia, que tengo que despedirte y yo que solo me gustosa y voy de luto Antes contaba los minutos que faltaban para verte y ahora no te veo ni un minuto No te pares, me decían, no te pierdas porque ya no da por ti Me refugio en la tristeza porque es la única manera de sentir que sigues aquí Y aún no puedo... ¡Para, para, 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 para! Prenemos ahí antes de que venga el coro, ¿no? Está bien hacer tu duelo, pero quedarse ahí Estancado sin hacer nada, sin seguir con tu vida Nada, media pila La vida no se termina en una sola persona Y si esa persona no te supo valorar Ya vendrá alguien en la cual te va a saber valorar Te va a saber apreciar, te va a querer como a nadie Digo siempre, primero querete vos mismo Y no dependas de una persona, jamás Porque lamentablemente es así Las personas hoy están, mañana no se sabe Quiero ser testigo De que el tiempo provoque tu olvido No me pidas Solo amigos No imagino un futuro sin ti Solo contigo Solo contigo Solo contigo Vale, Peter G Un tema super corto ¿Qué tengo para decir de este tema? A ver La letra El beat El estribillo Una bomba Realmente me super encantó Nada, como dije antes Si te dices solo amigos, aceptalo porque Uno nunca sabe chicos Y chicas también, obviamente no Nada, realmente Peter G saca unos temas Increíbles, nada más por decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces, no dejes de sonreír Y fíjalo ya, bye